Bueno, Ciudadanos llevamos cuatro años recogiendo información y trabajando al lado de las personas en los diferentes municipios. Ahora queremos reforzar esa información y ese trabajo que hemos estado haciendo con esta campaña, Ciudadanos te escucha, Ciudadanos te escolta, para que cada persona pueda decirnos cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas que cambiaría en su municipio. Todo ello después, lógicamente, pasará a formar parte del programa que ofreceremos en las municipales, para que todo el mundo pueda ver reflejadas sus inquietudes dentro de nuestro programa en su propio municipio.